Yo me llamo María Morales y soy chilena, divorciada. Yo llegué a las casas de acogida por maltrato psicológico. Me cansé de eso. Tenía que estar encerrada en esas cuatro paredes, soportando día y noche, hasta cuando él quisiera. Pero uno se pone ciega, sorda y muda. Pero no daba más. Así que salí y dije, dije, todo. Yo le ayudo a la educadora a arreglar las ropas de las otras compañeras. Ahí le arreglamos el colgador a todas. Creo que me he empoderado. Ahora no tolero que me pasen a llevar. Encontrarme con el Papa es maravilloso. Este es un regalo de Dios. Un regalo de Navidad.